¿Tiene ganas de ver una competencia de kickboxing? Esta es su nota entonces. Simplemente estamos en este gran evento que se organizó, el primer evento que se hizo acá en Corriente del año 2013 y organizado por el profesor Ovaldo López. Y la verdad que es un evento muy lindo, ya que participaron en varias escuelas de Corriente, de Paso de los Libres, también porque participaron en escuelas de resistencia y creo que eso hace el nivel de hoy por hoy en kickboxing acá en Corriente, está creciendo mucho. Ya creo que eso le da nivel en todo sentido, ya que este evento está organizado por el profesor Ovaldo López, 1, 2, fiscalizado por la Federación Argentina de kickboxing, en la cual presido. Y bueno, creo que los chicos, el crecimiento de hoy por hoy del kickboxing acá en Corriente ha sido mucho y eso hace que el nivel cada vez está creciendo más y esperemos de allá, creo que hay buen nivel en Corriente y puede llegar tranquilamente el día de mañana a ser campeón argentino a nivel profesional, a ser campeón sudamericano. Y quién dice tener ese sueño de ser campeón mundial, aspirar a pelear por el título mundial y a llegar a pelear y a ser campeón más todavía. Así que creo que todo esto lo que están haciendo acá es un esfuerzo que se hizo y con la colaboración de todos los profesores, hay que decir que la verdad que hicieron algo muy tremendo de los profesores que colaboraron con sus alumnos, vinieron con sus escuelas y eso también es el crecimiento de la camaradería que hay, que acá no hay quién es el mejor, quién es el peor, simplemente participar y fundamentalmente con mentalidad sana. Algo muy saludable, este deporte, por lo que sea de golpe, de puño y patada, pero uno no se imagina lo que es en el gimnasio, que uno es de los que se llegan a conocer, verdaderamente nace la amistad verdadera y creo que eso es fundamental, eso es fundamental y el crecimiento día a día, no únicamente en Corriente, también en todo a nivel nacional, han crecido hoy por el King Boxing mucho, en masividad y eso hace que lo que crece, lo que hacen en este deporte marcial son muy buenas personas, sobre todo las cosas y nosotros queremos que sean excelentes practicantes, el día de mañana ser excelentes competidores y por qué no ser excelentes campeones de verdad. Así que ya, gracias por estar presente, apoyar a este evento, que esto va a hacer a todos los chicos de Corriente que el King Boxing crea que de menor a mayor va el crecimiento y ya por supuesto, muchísimas gracias a todos. ¡Gracias!